¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Ahora me doy cuenta que mi suegra busca cualquier forma de separarme de su hijo. Ahora resulta que mi hijo no se puede ni acostar conmigo porque su mujer se molesta. Estoy harto de los rechazos y reclamos de mi mujer. Si me largo a dormir con mi madre es porque ya no la aguanto. Su marido debería darle su lugar a mi hija, no a su mamá. Evelyn, 22 añitos apenas. Así es, Rocío. Y ya con estas broncas, mujer. Mira, te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Y a Mario Herrera, nuestra abogada. Bueno, pues muy jovencita y todo, pero ya tienes un bebé de 10 meses. Así es, Rocío. Y perdiste un bebé recientemente. Hace un mes perdí a mi bebé por culpa de mi suegra. ¿Por qué por culpa de ella? Porque un día antes de que... Yo no sabía que estaba embarazada, Rocío. Yo cuando me alivié de mi hijo, me puse el implante del brazo para evitar un embarazo por las situaciones... El dispositivo. Así es, por las situaciones que he llevado con mi suegra. Ok. Yo en sí, pues tampoco quería otro hijo porque vengo de una familia de mucha violencia. Desde muy chica yo sufrí mucha violencia con mis papás. ¿Te saliste a los 17 años de tu casa? A los 17 años me salí por la violencia. Por esta violencia. A mí me tocó ver cómo mi mamá se paraba en la cama con un cuchillo. ¿Qué? Sí, con un cuchillo y le dijo a mi papá, si tú me vuelves a tocar, te mato. Yo en medio de los dos, mi hermana y a Canin, lo único que hizo fue agarrarme y sacarme del cuarto. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como seis años, Rocío. Para quienes digan que un... Ay, no, hasta me dio esos escalofríos. Para quienes digan que la violencia en casa no marca a los niños. Fíjense, nada más que importante. Yo me salí entonces, me fui a casa de una de mis amigas. Cuando yo me salí, mi mamá se enteró que me fui a la casa de esta amiga. Me dijo, para mí tú estás muerta. Yo no quiero volver a saber de ti porque te fuiste de la casa. Pero le dijiste, oye, me tengo que ir porque yo ya no... Sí, yo le dije porque yo ya no soporto tanta violencia. Hasta la fecha yo sé que ellos siguen juntos y siguen peleando, Rocío. ¿Cómo? ¿Tus papás siguen juntos? Se han separado bastantes veces y siempre regresa mi mamá. Pues, ¿qué es masoquismo eso o qué? No sabría decirte, Rocío. A ver, ¿qué consejo darles, Mario, legal, por supuesto, a los menores de edad? O menores de edad como Evelyn, en este caso, tenía 17 años cuando decidió salir de su casa porque ya no aguantaba más. Para no transgredir la ley, para no... Pues, sobre todo, no violar las leyes, pero además no meter en problemas a otras personas. Porque si sales de tu casa siendo menor de edad, te vas a vivir a la casa de una persona, estás metiendo en problemas a la otra persona que te está alojando en su casa de buena manera, pero tú también, pues, no estás haciendo lo correcto, ¿no? Sí, lo más importante siempre es darle atención a las autoridades. Notificarle. Así es. Entonces, quiere decir que en el momento en el que yo me entero de un delito, o bien tengo miedo, que es un elemento básico, de que me pueda suceder algo, aún siendo menor de edad, acudo a un policía, que es normalmente el primer contacto que tenemos con autoridad, y ellos están obligados, siendo menores de edad, a trasladarnos a la agencia del Ministerio Público para que hagamos una denuncia de hechos. Con esta denuncia de hechos, se relata que tengo miedo en el domicilio donde vivo porque mi vida puede perderse. Y con eso, si voy a casa de otra persona, no esté cometiendo un delito como sustracción de menores, puesto que hay un menor de edad en un domicilio que no es el de él. Este es el procedimiento correcto y es totalmente válido en un supuesto de que un menor de edad salga de su domicilio por miedo o temor a perder la vida. Eso es súper importante, porque a cuántos de nosotros no se nos rompería el corazón, ¿no? Saber de un menor de edad que está siendo violentado y lo queremos salvar, y a la vez dices, sí, lo quiero salvar, pero ¿y si me meto en una bronca? Y seguro me meto en una bronca. Entonces, esa es una buena salida. Ok, no fue tu caso. No. Afortunadamente, pues todo salió bien, ¿no? Sí, entre comillas. Cuando yo me salí, mi mamá me dice eso, yo caí en depresión. Mi amiga y la mamá de mi amiga me ayudan a salir adelante, me meten a trabajar. Ya no estudiaste. Ya no estudiaste. ¿Hasta qué grado estudiaste? Secundaria. Salud. Secundaria nada más. Me metí a trabajar de custodia. Conocí a Ángel en una fiesta donde mi amiga me llevó. Empezamos a platicar. Esto fue hace dos años. Hace dos años. ¿Fue tu salida? Dos años, dos meses. Así es. ¿Fue tu salida a él? Sí. Yo en él busqué... Refugio. Refugio, que yo tanto necesitaba el amor que yo necesitaba de mis padres, a lo mejor. Yo lo busqué en él. Y sé que hice mal, porque ahora me arrepiento mucho, porque desde que yo estuve embarazada de mi primer bebé de René, los nueve meses, mi suegra me maltrató a más no poder. Me hacía lavar la ropa a mano. Hasta los nueve meses, mi embarazo fue de alto riesgo, Rosy. Mi embarazo fue de alto riesgo y porque yo de chiquita era muy enfermista de los riñones. Y hasta la fecha, mi embarazo fue de alto riesgo. Entonces, pues... O sea, durante el embarazo también tuviste problemas renales. Sí, muchísimos. Entonces, pues, a cada rato se me quería venir mi bebé. Estaba a punto de perderlo. ¿Y cómo te trataste? ¿Fuiste al médico? Fui al médico. ¿Quién te llevó? Yo sola, mi marido nunca me acompañó a ninguna de las... ¿Ángel no te llevó? ¿Cómo? A ninguna de las citas. ¿Y tu suegra? Tampoco. Mi marido Ángel se quedaba con mi suegra diciendo que porque ella estaba enferma, que ella la necesitaba más que yo. Pero tú estabas delicada de salud. Y aparte estabas embarazada de su bebé. Sí, pero él no cree que es de él. Él no cree que es de él. ¿El de diez meses? ¿De dónde sacó esa idea? Su mamá y sus hermanas le han metido esas ideas. Pues a ver, una cosa es que te intenten meter ideas equivocadas y absurdas y otra muy diferente que él desconfíe. Porque cuando él me conoció, Rocío, cuando él me conoció yo trabajaba de custodia. Pues yo iba en los trailers, yo tenía que convivir quieras o no con hombres. Su mamá le empezó a decir que no, que esa no era una vida de una mujer, que una mujer es para estar en casa. ¿Su mamá? Sí. Entonces, pues, bueno, me junto a los dos meses de novio con él. No duramos mucho de noviazgo. Es que, ¿por qué esa prisa, mujer? O sea, yo ya entendía esa parte donde andabas huyendo y buscando refugio, pero... Porque él me insistía. Él me insistía. ¿Te insistía qué? Vamos a juntarnos. ¿A los dos meses? Sí. Él me decía, vamos a juntarnos, yo quiero hacer una vida contigo. ¿Y no desconfiabas? No. Yo sí desconfiaría, Irene. Y mucho. A los dos meses, digo, ya, cuando tienes cierta edad y cierta experiencia, pues ya ves si te la juegas o no. Pero a esa edad tan tiernita, tan jovencita, yo me pregunto, ¿cuál es la prisa? Por mucho, en mucha necesidad que yo tenga de un refugio, ¿no? De tener una familia, el sueño de, no sé, tener mi propio espacio, qué sé yo. Yo no voy a aventurarme con una persona que además vive con su mamá. Claro, y esto tú lo piensas como, pues ya una mujer madura y con la experiencia que la vida te ha dado. Pero, evidentemente, en tu caso, siendo tan joven, con tanta necesidad y tanto deseo de enamorarte, de vivir una relación como la que no tuviste en el hogar, ella quería creer. Es diferente. Sí. Tú querías creer y no pudiste ver, no tuviste la capacidad emocional ni tampoco, digamos, la astucia para poder ver lo que implicaba irte a vivir con alguien, una, que no te estaba ofreciendo un espacio para ustedes dos. Es que aquí yo creo que esto es bien claro. Cuando alguien te ofrece irte a vivir con él o con ella, tiene que haber un espacio para esa pareja. Cuando se construye una pareja, estamos construyendo una nueva familia. Y todos los demás salen sobrando y, por supuesto, que meterán mucho ruido en una relación. Y además una relación de dos personas tan jóvenes que no son todavía ni siquiera autónomas, autónomos económicamente. O sea, recuerden que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana y dice por ahí. Cuando no están resueltas las necesidades básicas de supervivencia, no puede realmente funcionar una relación de pareja. Pues tengo que pasar a tu suegra, a Elena, quien aparentemente también es responsable de, así lo has manifestado tú, de que hayas perdido a tu bebé. Así es. Adelante, por favor, con Elena, producción. Ahora resulta que mi hijo no se puede ni acostar conmigo porque su mujer se molesta. Es una mujer muy tóxica. ¿Le molesta que mi hijo me prefiera a mí antes que a ella? Yo lo parí, yo lo eduqué, así que él debe de preferirme siempre a mí. Ah, caray, tuvo medio fuerte tu testimonio, Elena. Bienvenida. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo está eso de que yo lo parí, yo lo eduqué y yo soy su prioridad? Realmente nosotros... Rocío, este, como madre... Ajá. Pues yo creo que me has de entender. No, así no. Bueno. Así no, yo no sé. No, 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 ni quiero. Ni quiero. Yo amo a mis hijos, pero también son libres y son... Sus espacios son sus espacios, sus relaciones son sus relaciones. Y bueno, cuando digo espacios es hasta el lugar donde duermen. Exactamente, por eso el espacio. ¿Y tú por qué duermes entonces con tu hijo? No, mi hijo duerme conmigo porque luego va a llorar. Por él lo mismo, tú con tu hijo, o ella contigo, ¿no es lo mismo? ¿Cómo? Dios mío, el punto es que duerme en la misma cama. Es que ella siempre lo hace sentir mal, siempre lo trata muy mal y le dice cosas... ¿Y por qué no la sala? Porque nada más tenemos una cama, entonces siempre desde niña ha dormido conmigo. ¿Le gusta dormir ahí conmigo? Yo no le veo nada de malo que vea. Dependiendo cómo lo vea. A ver, mira, vamos a tratar ese detalle que yo creo que pudiera ser el caso de muchas personas. Y hay que tratarlo muy respetuosamente. No es que estemos viendo moros con tranchete. Y puede ser que no esté ocurriendo nada extraño en esa relación de dormir con la mamá o dormir con el papá. Sin embargo, energéticamente ni siquiera es correcto, porque tú estás ocupando un espacio que puede ocupar otra persona, que puede ser tu pareja. Energéticamente hablando, es pésimo. Ahora, psicológicamente hablando, pues no tiene que ser diferente, debe ser algo bastante negativo. Energéticamente, psicológicamente, sexualmente. La cama es un espacio de intimidad personal. La cama se debe de compartir únicamente con una pareja o las parejas que tú elijas. Pero la cama tiene dos funciones fundamentales. Una es dormir y la otra es tener intimidad sexual. O sea, hacer el amor con tu pareja o tener también momentos de intimidad contigo mismo. Es un espacio idóneo. Los hijos sí tienen un tiempo para vivir o dormir dentro de nuestra habitación y eventualmente en nuestra cama. Y este tiempo es bastante breve, más o menos hasta los seis meses de edad. A los seis meses, un médico o un pediatra te recomienda incluso que ya el bebé no solo duerme en su cuna, sino en una cama aparte, en un espacio diferente, en un cuarto aparte de ser posible. Sabemos que igual no todas las familias tienen esta posibilidad. Sin embargo, el compartir este espacio de energía personal y privadísima, por supuesto que es algo nocivo. Y lo vemos porque claramente ustedes no han podido ser realmente una pareja porque él, a cualquier circunstancia, va, te toca la puerta y tú no solo le abres la puerta de tu casa, sino también le abres las sábanas de tu cama, lo cual es completamente inapropiado. ¿Qué opinas acerca de ello? Yo no lo veo mal, Rocío. Bueno, no es que lo veas mal, es que es incorrecto. El porqué de muchas cosas que yo creo que sí tienes que ponerte tú a analizar. Independientemente de que exista o no una pareja de tu hijo, yo creo que sí te tienes que manejar con más respeto. Y no estoy hablando respeto hacia la relación de tu hijo, la que tiene actualmente con Evelyn, sino a la tuya. O sea, tú creo que le estás faltando el respeto a tus espacios. O sea, te estás negando el poder tener intimidad contigo misma. Sin embargo, pues tú dices que siempre lo has hecho. Pues sí, Rocío, es que yo lo veo normal, es mi hijo, no hago cosas malas como piensan otras personas. Pero no es un bebé. Pero no, o sea, si ella lo trata mal, yo nada más le doy un consejo, no es porque me acueste yo con mi hijo. En ningún momento yo me acuesto con mi hijo. No, sí se acuesta. O sea, sí me acuesto porque nada más tenemos mi recámara en mi espacio, pero no me acuesto, o sea, como lo piensa mucha gente. No te involucras sexualmente, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, pero además, ¿para qué? O sea, ¿qué no te incomoda a ti andar en pijama o que te duermes vestida? No, no me incomoda porque la verdad no es un morbo que yo le he creado a mi hijo, y eso no tiene nada que ver. Rocío, en las noches tienen un balte para hacer sus necesidades, y mi marido y tanto ella hacen enfrente de cada uno. O sea, Rocío, eso ya es... ¿Una vacínica? Sí, Rocío. ¿No tienen baño? No, sí tenemos baño. Pero no le gusta ir. Porque luego como ella nada más está osmeando a ver qué piensa, por su mente conchambrosa, que no sé qué tal traer. Tiene que ver con la... ¿No se dan vacinicas? ¿O ya se llaman de manera diferente? No, es como un tipo retrete. Ajá. Es un vodka, Rocío. Es como un retrete. Borcelana. Vacinica. Bueno, el balde, para hacer sus necesidades, ¿lo tienen ahí en el cuarto? Bueno, yo no, mi hijo, para no salir, para no salir, se lo puse para que no... ¿Y por qué no quieren salir o qué? ¿Tienen algún impedimento? Porque se topa con ella y se empiezan a pelear y le digo, mira, vente para acá para que eviten conflictos, porque se la pasan... Ella es muy tóxica. Ella es que él ya hizo una vida. Ella, pero ella es demasiado tóxica. ¿Tú no? No, yo no soy tóxica. ¿Y entonces cómo le llamas? Rocío, me ha tirado toda la ropa de cuando era su hija. Es una sobreprotección, por favor, es una sobreprotección. Te pregunto, ¿tienes pareja? No. Ok, ¿tú no crees que le estés creando un hábito de codependencia a tu hijo? Pues no, porque yo siempre lo he creado así. No lo veo como el morbo. Me cambio con él, él también se cambia. La codependencia no es nada, no tiene nada que ver con el morbo. Tiene que ver con... Codepender es depender de algo. Pues yo lo dejo que haga sus cosas. Un objeto, una persona. Yo lo he dejado que haga sus cosas. No, no lo has dejado. Es dependiente. Por ejemplo, hablemos no solamente de Evelyn, hablemos de su relación anterior. ¿También te escabechaste a la relación anterior? Porque la niña era muy... ¿La cansaste a Liliana? No, pero es que la niña de plano ya venía también con un hijo. Ajá. Y no me ayudaba ahí en la casa. ¿Cómo va a cargar un hijo que ni siquiera es de mi hijo? ¿Y es malo eso? No, no es malo. Yo también soy mamá soltera. ¿Y entonces? Soy mamá soltera. ¿Y? Pero la chica también, o sea, de plano era muy... Más tóxica que esta chica. ¿No te caía bien? No, no me caía. Simplemente dijo lo que... O sea, que no... Ella me quería robar el amor de mi hijo, entonces le metía cosas que no tenían que hacer. Cuidado, se acaba de encender la bandera roja, el foco y la torreta, todo lo que da. Ahora, el amor de tu hijo o el amor que puedas tener por un hijo no es ni mínimamente comparable con un amor que le puedas tener a una pareja. ¿Te estás confundiendo, acaso? No, no me estoy confundiendo. ¿Y entonces? Simplemente que yo quiero mucho a mi hijo. ¿De dónde salió esa frase? Pues yo quiero mucho a mi hijo y yo siento que yo siempre lo voy a proteger. ¿Tú compites con las parejas de Ángel? No, para nada. Pero la verdad... Pareciera. Parece que se traen las mismas chicas. Y entonces, por favor, tantito, Evelyn. Pero, ¿de dónde salió entonces esa idea de Liliana me quería robar el amor de Ángel, de mi hijo, igual que Evelyn? Porque le metía cosas que no eran cierto. ¿Como por ejemplo? También como lo mismo que dice Evelyn, que yo me acuesto con mi hijo. No tiene nada... Bueno, no sé cómo lo piensen, pero yo no tiene nada que ver que yo me vaya a acostar con mi hijo. Regresas a lo mismo. Bríncate esa parte. Ya te dijo Irene, ya te comenté yo, que es nocivo que tengas ese tipo de prácticas. Ahora, vamos a esa frase que salió de tu boca, porque no fue de la mía, donde tú ves a las parejas de tu hijo como competencia en la cuestión afectiva. O sea, ¿qué tú no sabes diferenciar entre un amor y otro? Pues es que primero conoció a madre, antes de tener a una mujer. Sí, pero ella tiene un hijo. Pero no tiene nada que ver con que él tenga una relación. Sí, porque ella se le quiere llevar a vivir a otro lado y meterle ideas de mí. Y sería bastante sano y correcto, ¿lo sabías? Pues no es correcto, porque ella no lo trata bien y ni siquiera hace nada en la casa. A ver... ¿Tienes todo el tiempo haciendo qué hacer? ¿Tienes más hijos? Sí, tengo otras dos hijas. ¿Mayores? Sí. ¿Y no viven contigo? No. Se independizaron, porque Ángel no podría hacerlo. Ahora, ni legalmente hablando es correcto, ni psicológicamente hablando es correcto, ni recomendable. O sea, ¿qué parte no entendemos de no es correcto? El casado caza quiere. Y hemos visto a lo largo de tantos programas que este tipo de toxicidad, de problemática, de conflicto, se da precisamente por vivir en hacinamiento. Esa es la palabra correcta. Cuando hay personas, demasiadas personas viviendo en un espacio, por muy bien que se lleven, terminan chocando, Mario, ¿no? Sí, aquí, y bueno, resalta mucho el tema de la sanidad, ¿no? El hecho de tener una bacinica, un pato ahí dentro de un habitáculo residencial, pues, causa temas de sanidad. Y eso me preocupa porque al final, pues, hay un menor de edad dentro de ese domicilio y desconocemos qué tipo de sanidad hay adentro. Tiene 10 meses y no sabemos si esté viviendo este mismo tipo de contaminación. Y está habiendo otro tipo de educación. Los menores de edad tienen derecho a ver a un padre y una madre juntos. En el momento en el que este menor de edad percibe que el padre está teniendo otro tipo de actividades con la madre no sexuales, no se logra identificar y esto va a afectar su sano desarrollo y su psicología. Entonces, aquí estamos afectando fuertemente al nieto, al menor de edad, simplemente por no poner unos límites legales. Claro. Ahora, psicológicamente, imagínate. Definitivamente, lo que dice Mario es súper cierto porque el niño necesita encontrar en ese sistema familiar quién es quién. Quién es mamá y papá, que son la pareja, los que duermen juntos y la abuela, que tiene que estar fuera de ese sistema principal. Tú, como madre de un adulto, lo que tienes que hacer para saber que sí hiciste un buen trabajo como madre es que tu hijo vuele, que él tome sus propias decisiones y que tú no tengas que estar interviniendo y mucho menos en contra de la pareja que él eligió y mucho menos creando esta intriga en el supuesto de que el hijo que ella esperaba y el bebé que sí nació no fuera de él. Porque además de que es un acto de maldignidad total, estás creando en él esta dependencia de ti para todas las opiniones, como si él no tuviera opinión, como si él no tuviera ningún poder de decisión. Es decir, lo estás tratando como un infante a través del cual tú tienes que actuar. Es decir, él simplemente está allí, es como si fuera un robot y que tú lo programas a tu gusto. Y él va a decir, hacer y generar el tipo de relaciones tal cual tú las programas. Eso es completamente inapropiado. Hay efectivamente una codependencia. Y eso que conocemos como el complejo de Edipo. En el complejo de Edipo, tanto la madre como el hijo están enamorados uno del otro. Tienen esta codependencia. No necesariamente el enamoramiento tiene componentes de tipo sexual, pero sí eróticos. Porque el hecho de dormir con alguien, el hecho de no tener esta intimidad, ni siquiera para vestirte, desvestirte, como hombre, como mujer, que tendríamos que separar claramente, incluso para que el niño pueda tener esta diferenciación, está generando allí una disrupción total en la manera en que tendrían que tener una relación sana, madre, hijo y finalmente esposo y esposa con su pequeño. Así es. Yo no sé qué tanto ames a tu hijo. Supongo que mucho. Y si lo amas realmente, tienes que entender de una vez por todas que tu hijo es adulto y que tienes que dejarlo libre. Tienes que dejar que vuele por sus propias alas. Sí entiendo que es un adulto, pero se fueron a vivir a mi casa. ¿Con permiso de quién? ¿Tuyo o fue una decisión que de pronto él tomó por su lado y llegó ya con Evelyn? Ya llegó con Evelyn porque me dijo que no tenía dónde. No me tomó en cuenta. ¿Y por qué lo permitiste? Porque dije, bueno, van a estar más cerca de mi casa. Porque me quieres de tu creada. O sea, todo el tiempo de tenerlo en casa, con tal de tenerlo en tu casa, es que tú permitiste que ni siquiera te... O sea, es que económicamente, Rocío, yo les ayudo muchísimo a ellos dos. Rocío, le quita todo el dinero a su hijo. Yo le puse un taxi a mi hijo para trabajar porque ella no hace nada. O sea, tú le resuelves todo a tu hijo. Pues no, es de resolverle, pero yo... No, sí le está resolviendo todo. Él no sufra. No, Rocío, él trabaja. Ángel, te pasa el gasto a ti. Sí. No te lo pasa a ti, Evelyn. Yo para pedirle para leche o pañales es un problema porque si ella me dice, no, es que te lo vas a ir a gastar con otro. Te vas a ir y te vas a ir a gastar con otro. Porque ella no sabe los gastos de los servicios, Rocío, que hay en la casa. Yo también trabajo, yo sí trabajo, ella no trabaja. Ella quiere que me vista como ella quiera. Me ha tirado mi ropa, Rocío, que yo tengo desde chica. Pues es que se viste muy mal. O sea, tengo recuerdos y me la tira, Rocío. ¿Y por qué la agredes de esa manera? ¿Sabes que es una agresión? No, no es una agresión porque yo le he dicho, vístete bien. O sea, no es una manera de que ya te vistas. Tirarle su ropa sí es una agresión. Es decir, o sea, si tú no lo ves como agresión, te pregunto. ¿Cómo no se la voy a tirar si traía animales toda su ropa de donde venía? ¿Parecería que ella se tire tu ropa? Pues no, no tendría por qué, porque es que la verdad su ropa venía muy sucia. Tú tampoco tienes por qué. Tú tampoco tienes por qué tirarle su ropa. Cuando yo llegué, cuando yo llegué, que tenías el cuarto donde nos dejaste a mí y a tu hijo, cómo estaba llena de mo la ropa y me dices, no, es que la lavas y queda. ¿Y no te quedó? ¿No te quedó la ropa? Pero toda monja, toda podrida ya. Pues a la que traía. ¿Y quieres que todo el día esté así? Siempre es ayudarlo. No, no es ayudarlo. ¿Tienes idea lo tóxico que puede ser el moho? ¿Sabes que puede hasta morir una persona inhalando moho? Es lo que yo le digo a ella. No, es lo que yo te estoy diciendo a ti, porque el moho estaba en tu casa. No, no estaba en mi casa. Estaba en el costo donde nos dejaste. Ella lo está diciendo y tú admitiste, dijiste, no, te quedó bien la ropa, ¿no la lavaste? La ropa, sí. Por eso, ¿de qué estaba llena la ropa? Por favor, Evelyn. ¿De qué estaba llena la ropa? Pues estaba un poco desalineada. Ah, tenía moho. Un poco. Y ese moho que vino, o sea, vino Evelyn del mercado. Yo nada más le dije que la lavara a Rocío, le dije, Rocío, lávala. Le voy a poner un poquito de musgo, ¿no? Que todavía ni hay, ¿verdad? Es que me quedó ya acá. Le dije, lávala y te queda. O sea, yo los he apoyado, tampoco me quiera ver cómo soy la mala. Elena, no es que estés mala, no que seas mala, es que estás equivocada. Y yo me pregunto, ¿acaso cuando menos puedes admitir que estás equivocada, que estás haciendo las cosas mal? Fíjate nada más, le resuelves a tu hijo el tema del trabajo, le compras un taxi. A cambio, tu hijo te tiene que entregar a ti la cuenta o el gasto, o como le quieras llamar, integra a ti, como si tú fueras la mujer de él, o su patrona, o yo qué sé, pero el punto es que... Es que yo soy la que veo los gastos, Rocío, ahí en la casa. Yo también puedo ver los gastos de mi marido y mío. Tiene una esposa y tiene un hijo, que por cierto, ¿de dónde sacaste que el niño no es de tu hijo? Después del consejo, porque también eso me hizo ruido, o sea, ¿qué quieres provocar? ¿Que el niño ya está registrado? Ya, me costó un problemón para que lo pudiéramos registrar. ¿Cómo que te costó un problemón? Él no quería registrarlo con tu hijo. ¿Él no quería registrarlo? Por culpa de ellos. Bueno, de antemano te voy diciendo que desde el momento en que lo registra y el niño es concebido dentro de una unión como la que tienen tú y Ángel, ya el niño tiene derechos de ambos padres. Y ahí no se puede zafar. Pero ¿de dónde sacan la idea de que el niño no es de Ángel? ¿Y de quién es entonces? A ver, público, ¿quiénes van a opinar para que se vayan preparando? Ah, ¿de una vez? ¿De una vez? A ver. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Zoe. Eh, bueno, la verdad es que la señora obviamente está en lo incorrecto. ¿Elena? Sí, Elena está en lo incorrecto desde que no le está dando seguridad a su hijo desde pequeño, que es lo que todos tenemos que tener. Y pues vaya, señora, ¿qué va a ser el día que usted se muera? ¿Qué va a ser su hijo? ¿No va a tener pareja? ¿No va a ver quién le lave, quién le cocine, con quién va a estar? Buen punto. ¿Qué va a ser? Oye, ¿tú cómo ves el hecho? ¿Cuántos años tienes, Zoe? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, estás chavita. Sí. ¿Tú duermes sola o con tus papás? No, yo duermo sola. Todos debemos de tener nuestra privacidad desde el momento en el que nos cambiamos, en el que tenemos nuestro espacio. El saber que tu pareja duerme con su mamá. Sí, dices, oye, pues ¿cuántos años tienes, no? ¿Cuántos años tienes? Pero bueno, muchas gracias, Zoe. Sí. ¿Quién más? Quiero opinar. Hola, mi nombre es Edgar. ¿Cómo estás? La verdad es que me molesta mucho este caso, porque me identifica mucho con mi hermana, me hace recordar que ya pasó muchos años por todo esto y me molesta que las madres en primera no dejen crecer a sus hijos y en segunda todo lo que le hacen a sus nueras. ¿Qué le pasó a tu hermana? Pues vivió una cosa igual, con su novio la maltrataba, pero tu madre siempre lo defendía a su hijo y le hacían entre los dos lo mismo a ella. Por cinco años estuvo y sus hijos los tenía ahí. Tiene dos hijos de diferente papá y eso es lo que no aprobaba su mamá. ¿Y qué final tuvo esa relación? Afortunadamente hace dos años ya se separaron, pero sí mi hermana sufrió muchos, muchos años. ¿Y ella está bien ahora? Ahora está muy bien, gracias a Dios. Pues muchísimas gracias. Una relación que no funciona, lo mejor es cada quien por su lado, público y por muy doloroso que sea, pues a reponerse, a trabajarlo, a terapiarse y a lo que sigue. Sí, Rocío, pero yo no quiero regresar con mis papás. Yo ahorita no trabajo por dedicarme a mi hijo. Yo no quiero regresar, que mi hijo viva lo que yo viví de chica. Pero quizá exista un empleo para ti y este programa afortunadamente, gracias a Dios, lo ve mucha gente. A lo mejor te pueden emplear en algún lugar donde te permitan llevar a tu hijo y donde te permitan vivir. Me conoció tu hijo trabajando, Elena. A ver, Elena, ¿de dónde sacas tú que el niño no es de tu hijo, que no es tu sangre? Porque nosotros no sabemos que estaba embarazada. Entonces ella hace las actividades que tiene que hacer en la casa. ¿Y tú por qué te vas a enterar? Pues sí, porque le tenía que decir porque está viviendo en mi casa. Está viviendo en mi casa. Rocío, a los dos meses que yo llegué a su casa, tanto su hijo como él me quitaron la comunicación con mi mamá, con mi familia. ¿Cómo? Me dejaron ningún... Y nosotros no sabíamos que habías abortado. Cuando eso acaba de pasar... ¿No están hablando del aborto? ¿Están hablando del segundo? No, no, no. No están hablando del segundo. Oye, y para todo habla nosotros como si fuera una comunidad, ¿no? No, a mi hijo nunca le dijo nada. ¿Tú te tienes que enterar de todo lo que hace tu hijo? Pues sí, porque yo soy la que pago. No lo dejó ir, Rocío. O sea, de que si se embaraza o no se embaraza, tu hijo trabaja. Pues sí, pero yo soy la que pasa las cuentas. Oye, mamá, te voy notificando porque hoy voy a procrear. Digo, pues si le tiene que pasar o qué, te lo tiene que pasar por... Ya no se usan los fax, ¿verdad? No, ya es escáner, ¿no? Ahí se me notó la edad, público. Se me vio la edad, pero cañón. ¿Es PDF? ¿Te tiene que mandar un PDF o te tiene que mandar un WhatsApp o te tiene que decir todo lo que va a hacer? Pues sí, porque yo soy la que mantengo ahí la casa. ¡Bállame Dios! O sea, cuando yo le pedía dinero para las toallas sanitarias antes de que yo me embarazara de mi club, me dijo, ¿sabes qué? ¿De dónde sacaba las toallas, Rocío? Pues del papel de baño, porque creo que... De las de paca, de las que venden ya sin envoltura. De dudosa procedencia. Y me decía, ¿sabes qué es lo que me decía? La tienes que usar dos días. Pero tú, mira, tienes al niño de 10 meses y ni siquiera lo bañas, no le haces nada. Porque estoy todo el día trabajando lo que tú quieras. Y tu cuarto lleno de pañales, lleno de pañales. No desvíes de nuevo. De ese niño es que estábamos hablando. ¿Por qué dices que ese niño no es hijo de tu hijo? Ya está registrado y ahorita vamos a ir con Mario porque ya el niño tiene derechos. Y tú tienes que ser respetuosa hacia esos derechos. Ahora, te estás quejando de que el niño ni lo baña porque no lo bañas tú, eres la abuela. ¿O no crees que eres la abuela? ¿No crees que eres la abuela? Sí, soy la abuela y sí lo cuido cuando ya no está. ¿Pero por qué dudas que sea de tu hijo? Porque ella salía, ella salía. Ella yo luego regresaba y ella no estaba. No, pero ella no estaba y luego le hablaban por teléfono. ¿Quién sabe dónde se metía? ¿Y por eso dudas que sea de tu hijo? Yo sí dudaba. También te tiene que informar de dónde está. Yo quiero hacerle una prueba de paternidad. ¿Perdón? Quiero hacerle una prueba de paternidad. Yo estoy 100% segura. Qué interesante, por favor, qué interesante pregunta te voy a hacer. Mario, ¿qué posibilidades existen de que alguno de los abuelos o algún otro familiar exija una prueba de paternidad? No el padre, no la madre. El abuelo, la abuela, en este caso Elena, ¿es posible? No puede, incluso hay un procedimiento especial en este tipo de casos. Primero, cuando hay una pareja y nace un bebé de entre los primeros 300 días de que existe esta pareja, se presume que es de ellos. El padre no podrá negar que el hijo es de él si existe la relación. Ahora, si el padre llega a esta duda y pide una prueba de paternidad y resulta que sí es, se le pondrá una sanción por ir contrario a la ley. Quiere decir que si la madre sigue motivándolo para que se haga una prueba de paternidad y si es su hijo, pues le pondrá una sanción económica por haber desconfiado primero de la ley y después de la persona con la que es su socia conyugal o concubina. Ok, ahora yo no entiendo qué gana la gente con estar metiendo este tipo de dudas y daños hacia una criatura. ¿Estas dudas vienen solamente de Elena, tu suegra, o vienen también de Ángel? ¿De Ángel? ¡Ah, de toda la familia! Y de hecho, ella le ha dicho pasar a mi hijo. ¿Pero quién empezó? ¿Quién empezó? Adelante con Ángel. Vamos a preguntárselo. Es increíble. Estoy harto de los rechazos y reclamos de mi mujer. Si me largo a dormir con mi madre es porque ya no la aguanto. Ella debe de entender que primero va a ser mi madre y después ella y si quiere. Bienvenido, Ángel. ¿No te pareces a tu mamá? ¿Dices que te pareces a tu papá? Sí. ¿Ves a tu papá? ¿Convives con él? Pues, ¿túas a la vez ya? No, ¿cómo es tu relación con él? Pues, desde que nos abandonó, pues, mi mamá para mí ha sido un orgullo porque, pues, ella es la que ha sacado a mis hermanas de delante de mí. Ella es todo para mí. Yo he tenido una relación con ella, pues, muy fuerte. Al grado de que, pues, hemos tenido, pues, mucha convivencia. Al grado que duermes con ella. Sí. Y es incorrecto. No. Sí. O sea, ya lo hablamos aquí, Irene y tu servidora, lo hablamos con tu mamá. Queremos hacerlos entender que, independientemente de que no estén haciendo absolutamente nada malo, extraño, ilegal, incorrecto. Estoy hablando en el ámbito sexual, porque, digo, tienes edad para hablar de este tema. No es bueno ni energéticamente ni psicológicamente que lo sigan haciendo. Pero, independientemente de esto, tú ya tienes un hijo. Sí. Ya eres papá. Sí. ¿Dudas de tu paternidad hacia ese niño? Sí, Rocío. ¿Dudas? ¿Por qué dudas? Porque, ¿por qué? En primera, porque cuando yo me junto con él, con... Evelyn. Fue por tu insistencia, según Evelyn. Sí. Tú estuviste insistiendo en que a los dos meses de conocerla o tener relación con ella, se fueran a vivir juntos. Sí. Ok. O sea, que no fue idea de Evelyn. No, fue... ¿Y por qué dudas de Evelyn? Porque mi mamá me decía... Ah. Yo cuando me salgo a trabajar... Respuesta. Pues, me paso todo el día trabajando. Yo no veo lo que pasa. Entonces, yo cuando llego, pues, mi mamá me dice, no, es que Evelyn salió. ¿Con quién te casaste? Con Evelyn. Ah. Entonces, en Evelyn, es con la primera persona que te tienes que comunicar. Pero antes... Yo no digo que le faltes al respeto a tu mamá. Pero... O sea, también, Rocío, ¿también cómo se comunica conmigo si me quitaba mi teléfono? Tu relación con Evelyn es de pareja de dos personas. O de tres. De dos. O, bueno, de cinco, porque hasta tus hermanas se meten dudando de tu paternidad hacia el niño. ¿Cierto? Ahora, ese niño, y ya que estamos hablando del niño, porque yo iba para allá y me desvié un poco, es quien está recibiendo tu pésimo ejemplo, su pésimo ejemplo. Pero es como yo le digo a Evelyn, Rocío, que yo primero tuve madre y después tuve mujer. Sí, pero tú lo dijiste, lo dijo tu mamá y tú repites como el oro huasteco. Saludos a la huasteca. Es que hace todo lo que le dice su mamá. Si ella le dice, es que salió en short a la tienda, llega y ha habido momentos que me ha querido golpear. Y si él no me ha querido golpear, es ella la misma que me ha querido golpear, Rocío. ¿Cómo? Sí, así te lo digo. ¿Y por qué? Ella me ha intentado golpear porque salgo en short o porque no lavo los trastes, porque no lavo la ropa a mano. Tenemos lavadora y me hace la baja más así. No, no la intenté, solamente la jalé, la jalé nada más. Eso ya es suficiente. Porque estaba con un vecino hablando y dejó llorando al niño, dejó llorando al niño. Ahí si te interesa el niño. Siempre veo al niño, es mi nieto. Así es, ya has dicho bastardo. Golpear, golpear, jalar. Todo esto que están haciendo con Evelyn es violencia emocional y ya física. Bueno, hay violencia económica también aquí, Mario, desde el momento en que no está siendo respetada. O sea, ni siquiera le dan para los pañales, tiene que pasar por ventanilla uno, que es Elena, ¿no? Para que entonces se decida qué tipo de pañales va a usar el bebé, si son de paca o de peca o de pica o de donde sea, ¿no? Por Dios santo, o sea, de verdad que es absurdo lo que ustedes están haciendo. Y más absurdo, perdón, Evelyn, es que tú sigas permitiendo todo esto y que además tu hijo esté... viviendo todo ese tipo de situaciones. Que se vaya de tu casa sería lo ideal. Sí, lo que yo se lo he dicho. Es más, yo voto porque suceda, pero aunque se llegue a ir, tu hijo tiene que ser responsable de toda la manutención de ese bebé. Sí, si no puede él, yo se lo voy a mandar. Y no solamente del bebé, sino también de Evelyn. Si no puede él, yo le mando, yo le mando responsable. Pero simplemente que se vaya de mi casa. Que se vaya de su casa. El día de mi hijo. Y antes fue Liliana, oye, Evelyn, mañana ¿quién va a ser? El punto es que te vas a casar con tu hijo o te vas a quedar con tu hijo. ¿Qué va a pasar con tu hijo? O sea, tú le tendrás que escoger la mujer con la que tu hijo pueda formar una familia. ¿Tus hijas saben que duermes con su hermano? Sí. ¿Sí? Ellas saben. Y no opinan absolutamente nada al respecto. No, nada más me dicen que ya está grande y que va a tener que hacer sus cosas. Ya creció, mamá. Ya el niño tiene 22, ya déjalo dormir en su camita, ¿no? De hecho, ha habido veces que él quiere tener intimidad conmigo y yo no quiero. Se enoja y se va al cuarto de su mamá. Cuando yo perdí a mi bebé... Te me sacó a la víctima porque tú lo corres. Yo no lo corro, yo le digo que no quiero. Porque le empiezas a revisar el celular. No. Eres muy celosa. ¿Le revisas el celular? Ella le revisa el celular. ¿Pero sabes para qué? Para lo que sea. Para saber de mi familia. Para lo que sea. Porque yo no tengo celular, me lo quitaron. ¿Quién te lo quitó? Ellos dos. Ah, eso está muy mal. Ahora, revisar el celular es algo incorrecto porque es información privada. Pero también es incorrecto, Mario, el que te quiten tu medio de comunicación, como es en este caso el celular. ¿Quién te lo compró? Yo me lo compré cuando trabajaba. Eso es robo. Cuando perdía a mi bebé, yo le dije a él, llévame al doctor porque yo arrojé a mi bebé en la casa. Y él me dijo, no, mi mamá está mala, vete tú sola como puedas. Cuando yo perdí a mi bebé, no me apoyó en nada, Rocío. Te fuiste. Yo estuve sola en el hospital. Mi mamá se tuvo que quedar conmigo afuera. Y ella dice, es que no era un bebé. Yo sé que todavía no tenía así mucha vida, pero para mí era un bebé. A ver, Evelyn. Era mi hijo. Evelyn. Aunque hubiera sido... Bueno, es que era un feto. O sea, ¿cómo es que pueden ser tan inhumanos, por Dios? Fíjate cuántas... Cuántos delitos se están cometiendo. Robo es quitarle, sustraer su celular y tenerlo ellos para que no se comunique con su familia. No solamente es crueldad. Es un robo, ¿no, Mario? ¿Y todo lo demás? Sí, este tipo de tortura o incomunicación que está sufriendo es grave. Porque si ella lo está resintiendo de esa forma, naturalmente el menor de edad, a sus 10 meses, lo resiente 10 veces más. Y esto le va a generar un trauma futuro y ella no lo logró sacar. También me sumo... Hijo, dejó de comer. Me sumo totalmente a que ella tiene que salir urgentemente de ese domicilio porque está dentro de un núcleo de violencia muy fuerte. Y probablemente ya no es su esposo ni su suegra, sino son violentadores. Y mientras ella siga aceptando esto, seguirá sufriendo violencia. Es inmediatamente que denuncie que ha sido víctima de violencia porque aunque ellos se han escudado tras la figura de esposo y suegra, son victimarios y están abusando de ella y del menor de edad. Entonces es importante que denuncie toda la violencia que ha sufrido el menor de edad y ella no a los delitos consecuentes que se han venido haciendo. Yo me iría hasta un albergue con mi hijo, temporalmente. ¿O no, público? Sí. Un albergue temporal mientras veo a dónde me voy a ir porque no se quiere regresar a la casa de su mamá, aunque su mamá le dice, aquí ya no hay violencia, vente para acá. Pero tiene mucho resentimiento, tiene mucho miedo, tiene mucha afectación psicológica también, creo yo. Pero yo sinceramente, de lejos me iría con mi mamá de nuevo. Creo que sería la mejor opción para ti en este momento, Evelyn, porque efectivamente estás viviendo con dos depredadores. Personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo ni ningún sentimiento de compasión hacia ti ni hacia tu niño. Como bien lo dices, hay albergues temporales del DIF, el Instituto Nacional de las Mujeres también lo tiene, pero si tienes a tu mamá... Prefiero mil veces irme a un albergue que con mi mamá. Pues entonces habría que buscarte esa ayuda. Claro. Y la hay para que vayas con tu niño, no se revelan las direcciones, nadie va a encontrarte, estás a salvo. Bueno, nadie te va a encontrar para agredirte o demás, pero yo creo que sería sano que tuviera relación con su mamá, definitivamente. Habla con ella. Aunque sea a distancia, pero sí trabajar en este vínculo que de verdad está... Está muy afectado. Bastante mal. Y tú necesitas trabajar con tu vínculo materno para también poder ser una buena mamá, para poderte vincular de una manera saludable con tu hijo. Pero sí, la ayuda es urgente para ti, Evelyn, y a mí la verdad me tiene esto muy enojada y muy, de verdad, sorprendida. En shock. El nivel de maldignidad de Elena. Pues vamos a hacer pasar a María. María es la mamá de Evelyn. Ella reconoce que efectivamente en su casa se vivió muchísima violencia. Ella asegura que ya no, pero ¿qué hizo para terminar con la violencia? Y además Evelyn dice, no, es que ellos sigan ejerciendo violencia, ambos ya se volvió una codependencia, supongo, pero además, ¿por qué ella asegura que no cuando Evelyn dice que sí? A ver, adelante con ella. A mí no me parece que a mi hija me la traten como un objeto. Su marido debería darle su lugar a mi hija, no a su mamá. Mi hija se equivocó al escoger a un hombre que le gusta estar bajo las faldas de su madre. ¿Cómo estás, María? Pues triste y enojada, porque su esposo de mi hija me la trata como un objeto, es la suegra. ¿Y por qué lo has permitido? ¿Por qué no has denunciado como su madre? ¿Puedes hacerlo a pesar de que sea mayor de edad? Pero también, mira, aparte de esto, la culpa también la tuvimos nosotros que padres. Pues más aún, tienes que denunciar. Mi hija vivió con nosotros una vida terrible, porque a mí, mi esposo siempre me golpeaba. ¿Por qué lo permitiste? Lo permití, y malos tratos, me insultaba, me amenazaba. ¿Hasta la fecha o hablas en pasado ya? No. ¿Estás hablando en pasado, como si ya eso no ocurriera? No, ya ahorita ya no ocurre, porque se enfermó de diabetes y ya no, ya se tranquilizó desde que se enfermó. ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene que ver la diabetes con...? Ah, pues ya, como está enfermo, ya no pelea. No tiene fuerzas. Ajá, ya no, ajá, eso es lo que, y yo estoy dispuesta a apoyar a mi hija y a mi nieto. O sea, de verdad. El público se ríe, pero la realidad es que, fíjense nada más, lo que te puedes además provocar, ¿no? Independientemente de que la diabetes, lo sabemos, puede ser una cuestión genética, también puede ser una persona la que inicie con ese tema de este tipo de enfermedades, pero ¿cuánto tienes que vivir y soportar y aguantar y compartir como para generarte algo tan fuerte como una enfermedad así, ¿no? Pues sí, así es. ¿Tú dices entonces que ya no se vive violencia en tu casa? No, no, de ningún tipo. Ni psicológica. Porque puedes no tener fuerzas para levantarte la mano. Yo te grito. Pero, te grita y te sigue insultando. Es verdad. Lo que pasa es que, como ella no ha ido a visitarme, no he estado en contacto bien con ella. ¿Por qué no te ha ido a visitar? Porque ella sigue pensando que vivimos así, pero no. No, tú le dijiste que estaba, que ella estaba muerta para ti. Sí, sí, sí es verdad eso. Cuando ella decidió irse. Y sí, parte de esto, pues sí, sí es mi culpa, porque vivir así, ¿no? Yo entiendo a mi hija. Y sí, sí le dije, si te vas a la casa, estás muerta para mí. Y ahora no sabes cuánto me duele. A ver, ¿quién huye de la violencia, según tú, está mal? Digo, que a alguien le guste la violencia o que crean que así se demuestra el amor y así deciden vivir, es problema de esa persona. pero si tu hija quería huir y lo hizo, o sea, precisamente porque ya no podía vivir ahí, ya no quería estar presenciando tantos insultos, tantos golpes, ¿por qué la agrediste de esa manera? Pues, no sé, en esos momentos tenía mucho coraje y pues sí, si ella buscó, si ella buscó esa manera de... salir de ahí. Las veces que salíamos de ahí, durábamos un mes fuera de casa de papá y regresábamos y había veces que regresábamos a lo mismo o hasta peores veces. Tú nunca fuiste valiente, entonces, tú también, ¿cómo quieres que yo sea valiente? Evelyn, porque tú tienes que romper el molde, tú tienes que romper el patrón. Si tú estás reclamándole a tu mamá que lo permitió, ¿por qué tú lo estás permitiendo? Mira, Rocío, yo muchas veces le he dicho que se vaya, que primero voy a poner en primer lugar a mi madre, nunca la voy a dejar atrás ni dejarla abandonada. Fíjate nada más, no ha hablado y cuando habló, habló para decir algo que no tiene ningún sentido. Yo le he dicho muchas veces que se vaya si no le gusta estar aquí y luego todavía, Elena, ¿de dónde vienen este tipo de pensamientos? Ojo, lo estamos viendo claramente. Tal madre, tal hijo, tal padre, tal hijo. Elena acaba de decir, con tal de que se vaya, yo le pago, yo le doy la manutención, yo lo resuelvo y tú sales con que se vaya de la casa. Mira, Rocío, yo siempre que llego del trabajo es puro pelear con ella, su celo, su reclamo. ¿Sabes por qué sucede? Porque, pues, es que ella siempre... Porque para iniciar una relación con una persona al nivel que tú la iniciaste, tienes que conocerla, ese tiempo se tiene que dar y cómo es posible que tú con esa inconsciencia y inmadurez que te caracteriza, porque la estamos viendo, Ángel, le hayas pedido a los dos meses de relación, vente a vivir conmigo a una casa que ni siquiera es tuya, sin ni siquiera tomar en cuenta a tu madre que bien sabes que tiene serios problemas contigo porque es... O sea, son demasiado... ¿Cómo le podremos llamar para que no suene tan agresivo? Apegados. Apegados. Son codependientes el uno del otro. ¿Cómo te atreviste? O sea, ¿de dónde salió esa idea de, ah, me voy a llevar a vivir a Evelyn a la casa cuando además ya había corrido a Liliana? Tú sabes que tu mamá es celosa y tiene especiales celos contigo en particular. Pero es que es algo natural, Rocío. No, no es natural. Es un amor de madre. No, no es natural. Yo tengo dos hijos. Tengo dos hijos varones y ninguno de ellos yo no hago ni nada de lo que ustedes hacen. Nada, absolutamente. Lo natural es el respeto entre madre e hija, hija o hijo y madre. Eso es lo natural. Lo demás no es natural. Aquí no hay respeto de nada ni de nadie. Es nada más yo por proteger a mi hijo. Es que no es protegido. No tienes que protegerlo. Tiene 22 años. Eso ya está tipificado como un amor enfermizo, Elena. Y lo tienes que trabajar por tu propio bien. ¿Estás enamorada de su hijo? Y mira, te voy a hacer la invitación, por favor. ¿Estás enamorada de tu hijo? Sí, pero como madre. Yo no estoy enamorada de ninguno de mis hijos. No estoy enamorada de mi hijo. Lo quiero mucho a mi hijo. Fíjense, chequen lo que voy a decir. Amo a mis hijos por encima de sobre todas las cosas, pero no estoy enamorada de mis hijos. Los amo. Es muy diferente. Puedo estar enamorada de mi pareja, pero, o sea, ¿de qué estás hablando? En verdad, trabájalo. Estás bien confundida. A lo mejor por eso no quieres tener pareja. A lo mejor... ¿Para qué? Si tengo a mi hijo. Ya lo veo. Es que está clarísimo el complejo de tipo aquí. Claro. Súper claro, digo, ni... Del libro. No, ni pintado. Del libro, exactamente. Tal cual. Tal cual, porque no solamente viene de parte de la madre hacia el hijo, sino del hijo hacia la madre. Ahora, ¿para qué has intentado tener parejas, Ángel? ¿Buscando qué? ¿Liberarte de tu mamá? Pues no, para nada. Yo a todas las parejas que he tenido les he dicho que primero es mi mamá. ¿Te lo dijo desde un principio? Ya me lo dijo una de las ocasiones que discutimos, que le dije, tenemos que hablar, esto no puede seguir así. Me dijo, yo no tengo nada que hablar contigo. Con quien tienes que hablar es con mi mamá. Y si no quieres, pues lárgate. La puerta está muy abierta. A ver, Ángel, tú a tus parejas les has advertido, mira, yo con mi mamá tengo un tipo de relación, digamos, bastante particular. Porque, por ejemplo, si tú y yo nos llegamos a enojar, yo me voy a dormir con mi mamá. ¿Se los has dicho así? No, porque yo nunca he esperado que se enoje, tengamos problemas por eso. Yo... Escucha lo que te acabo de preguntar, ¿ok? No te vayas por otro lado. Cuando tú decides tener una relación con alguien, cuando tú decides tener ese paso tan importante de vámonos a vivir juntos, que es algo bastante fuerte, es un escalón importante que tienes que escalar, ¿ok? Tú les dices, mi relación con mi mamá es tal, es decir, yo trabajo un taxi, el dinero que yo percibo del taxi se lo entrego directamente a ella, ella administra todos los gastos, tú no vas a recibir ni un solo peso, si tú y yo nos enojamos, yo me voy a dormir con ella, si no te parece, pues te tienes que ir o eso se lo dices claramente. Se los digo ya después. A mí más me late que estás queriendo liberarte de tu mamá y que a la mera hora algo sale mal y no lo puede ejecutar. Puede ser este tipo de casos donde quizá alguna de las personas que se acuestan, en este caso la mamá, el hijo, estamos hablando de acostarse físicamente nada más sobre una cama, pues tengan algún problema de ansiedad, depresión, qué sé yo, y que a veces les puede dar estos periodos donde no se pueden, no se quieren sentir solos, que sienten así como que el alma se les va o apnea del sueño, que pueden dejar de respirar, qué sé yo, algún trastorno de ese tipo que a lo mejor me siento mal y alguien tiene que estar al pendiente de él, te prometo que por ahí me fui, que dije, no puede ser que en verdad estemos presenciando algo como el complejo de DIP, pero desafortunadamente me equivoqué y todo apunta, bueno, no todo apunta, está claro que es el complejo de DIP que todos conocemos, ¿no? En vivo y a todo color para todos ustedes. Ahora, ojalá se animen a corregirlo porque quienes más podrían sufrir son ustedes mismos porque tarde que temprano, Elena, tu hijo tendrá que tener una pareja, no necesariamente, pero supongo que así lo hará, puesto que lo ha intentado varias veces. que tenga una pareja. Sí, sí se lo has negado. No, no se lo he negado. Sí se lo has negado porque le has interrumpido todas sus relaciones, su intento por hacer una vida no lejos de ti porque ahí está pegado a ti, sino independiente, formar su propia familia para que en el momento en que tenga que volar o en el momento en que tú no estés porque va a suceder que en algún momento se van a tener que separar por ley de vida, ¿no? Tú se lo has impedido. Ahora, que tú no lo quieras reconocer eso es otra cosa, o que lo quieras ver como otra situación o que estés buscándole pintitos al arroz es totalmente diferente. Pero adivina qué, Elena, los seres humanos no somos perfectos, ¿o tú sí lo eres? Entonces, ¿qué quieres para tu hijo? Yo quiero lo mejor para mi hijo. Muchas veces he hablado con Evelyn y ella me ha puesto la sugerencia de irnos a vivir aparte. Sí, ¿y tú no has querido? No, no es que no quiera, simplemente que no me alcanza. Yo te dije, yo te apoyo, busco un trabajo donde pueda tener un rato a mi hijo. Tú sabes que yo estudié repostería, ¿puedo vender mis postres? Y te dije, yo pago la renta y tú te haces cargo de nosotros. No, es que ¿cómo voy a dejar sola a mi mamá porque tiene depresión? Es que mi mamá se está enferma. Es que mi mamá ¿Tú tienes depresión? A veces me manejo un poco de depresión. ¿Por? Porque sí. Porque viví una infancia muy fea. ¿Y has ido a terapia? Sí, he ido a terapia. Tú tienes que hacer tu vida. Si realmente me amaras, me ayudarías a salir de esa vida. Realmente, si realmente me amaras, tú no me estás amando. Tuvimos un hijo. Evelyn. Apoyas más a tu mamá. Evelyn, ¿tú te amas? No. Pues entonces mejor empieza trabajando tú en ti. Es lo primero que tienes que hacer porque además tú ya tienes un hijo. Tú ya tienes una vida por la cual tienes que ver y supongo que querrás lo mejor para él. Y te voy a decir algo. Muchas veces, por difícil y cruel que puede escucharse o increíble que puede escucharse, lo mejor es estar para un hijo separado de sus padres. Lo mejor es que los vean por separado y que sean criados por separado. Es que yo no quería una vida así para mi hijo. Pues lo hubieras pensado antes. No, déjame. Yo te odio. Te odio. Evelyn. Evelyn. Evelyn es tu mamá. No, perdóname. Vete a vivir a la casa. Yo te apoyo. Te cuido a tu bebé, hija, perdóname. Yo no quiero estar contigo. Perdóname, yo te amo. Yo no quiero estar contigo. Me equivoqué a decirte cosas, hija. Yo te amo. Te desistí. Así como dijiste esto que para ti estaba muerta. Perdóname. Evelyn. Perdóname, hija. Evelyn, tú necesitas ahorita sí o sí estar en otro lugar que no sea en la casa de Elena. Me voy a un albergue, pero con ella no. Entonces, eso lo tendrás que respetar, María. Y tienes que darle su espacio. Ese rechazo no es normal. No, fíjate nada más lo que estamos viendo. Los lados opuestos. El apego absoluto y prácticamente necesario entre madre e hijo y el rechazo total entre hija y madre. Dios mío. ¿Qué historia? ¿Cómo quedaste con Liliana? Pues, ella igual... ¿Por qué terminó tu relación con ella? Pues, igual eran problemas. Sí. ¿Por qué? Pues, porque mi mamá también me decía que ella, pues, hacía cosas que no estaban bien. ¿Y tú le creías? Sí. ¿Te constó en algún momento lo que ella hacía? Te digo que yo nunca estoy casi en casa. Yo trabajo, llego ya tarde. ¿Y cuando se peleaban, tú te ibas a dormir con tu mamá? Sí. ¿Y ella te decía que no estaba bien? ¿Y tú lo seguías haciendo? Sí, porque yo siempre les he dicho que es algo normal. No, no es normal, Ángel. No es normal. Y si tú lo normalizaste, te tengo una noticia y ya te lo podemos decir así abiertamente, no es correcto. ¿OK? Existe una sala a la que puedes ir en caso de, pero tampoco sería la solución. La solución sería tener una pareja con la cual puedas dialogar, hablar y también tener tus propios espacios. No vivir con tu mamá, precisamente. Cuando uno decide tener una pareja, tiene que tener sus propios espacios. No estar viviendo con los papás. Digo, ya si se necesita y dame chance tres meses, dos meses, lo que sea, pues está bien, pero ya después hay que ahuecarle la alita. Y si no tienes posibilidades, pues mejor no tomes esas decisiones. Tan pronto, o sea, trabaja para que puedas tenerlo, crea un patrimonio antes de dar un paso tan importante como formar una familia. Pero es que, aunque yo forme una familia, Rocío, yo no pienso dejar a mi mamá porque ella está enferma. Ella se pone mal cuando yo ya no estoy ahí. Por eso es que siempre he estado ahí. Eso es lo que ella te hace pensar. No es cierto. No es cierto. Elena, ¿realmente te pones mal o te quieres poner mal? No, siempre me pongo mal. ¿De qué? Me da ansiedad. Trabájalo. Trabájalo. ¿O realmente estás tratando de manipular y chantajear a tu hijo? No, simplemente él tiene que estar conmigo para que yo no esté sola. No, no tiene que estar contigo. Es mi hijo. No. Si realmente lo amas, no seas cruel porque el amor no es ser cruel con los demás. Aquí está Liliana. Le atinaron muchos del público que yo estaba haciendo aquí una trivia preguntándoles quién creen que viene. Liliana, la ex que precisamente salió por piernas de ahí junto con su hijo porque dice que vivió un infierno. que nos lo cuente ella. Adelante. Ya tienes para el libro, mi querida Irene. ¿Cómo estás, Irene? Irene. Liliana. Me quedé pensando en el libro de Irene, Dios mío. O sea, sí tiene material. ¿Cómo estás? Estoy muy enojada. ¿Tu hijo cómo está? Mi hijo está bien. ¿Cuántos años tiene? Tiene seis. ¿Y qué vivió con esta familia? ¿Seis años o es una edad ya? Sí. Considerable. Cuando yo estaba con Ángel, él tenía dos años, mi hijo. Era muy chico y yo no tenía con quién dejarlo, entonces tenía ganas de dejarlo con Elena porque yo al principio no la conocía mucho porque yo trabajo. Yo siempre he trabajado. Lo tuve a una edad muy... Tenía 19 años cuando lo tuve. Pero oye, ¿qué tanto conociste a Ángel antes de irte a vivir con él? ¿Cuánto tiempo? Lo conocí tres meses. Ay, Dios mío. Es que no se conoce a los tres meses, por Dios. Pero primero nos fuimos a vivir a mi casa porque él... O sea, ¿tú vivías con tu hijo nada más? No, yo vivía con mis papás. Ok. ¿Y se fue él a vivir con tus papás? Sí. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos ahí dos meses porque su mamá le marcaba todos los días, le decía que estaba deprimida, que estaba ansiosa, que no podía estar sin él. Y yo, como ya lo dije, no la conocía mucho, no sabía quién era la señora. ¿Y no te hizo extraño esto? No, la verdad es que yo sí creía que estaba enferma, yo sí creía que estaba mal, yo sí creía que lo necesitaba y no se me hizo raro. Mis papás siempre me apoyaron y nunca vieron raro, siempre me apoyaron con mi hijo. Yo dije, bueno, no me voy a mudar con Ángel y nunca me hicieron ruido. Por eso, pero entonces, a ver, checa, si tus papás nunca te han llamado para decirte, ay, Liliana, es que corre, porque la verdad te extrañamos mucho, no podemos estar sin ti. Eso es lo normal, lo normal es que no te llamen. Si no lo hacían, ¿cómo normalizaste el que Elena le estuviera llamando constantemente a Ángel? Pues pienso que hay personas que son más apegadas que otros, eso pensaba yo. No, pero eso no es apego. No, eso pensaba yo. Cuando me mudé con ellos, me di cuenta que era algo más, porque cuando Ángel y yo nos empezamos a pelear mucho, porque yo nunca dejé de trabajar, para mí mi hijo era mi prioridad y siempre va a ser mi prioridad, nos empezamos a pelear mucho por eso, porque Ángel quería que yo dejara de trabajar, me decía que me quedara cuidar a mi hijo, que tenía que estar para él en la casa, y entonces empezamos a pelear muchísimo. ¿Se metía Elena contigo también? Sí, cada vez que peleábamos, Elena se metía conmigo y él se iba a dormir con ella. ¿A quién quieres para tu hijo? Pues que se quede solo mejor. Solo, contigo. Sí, para ella. Para que te cuide. Pues no para que me cuide, pero él merece a alguien mejor. ¿La soledad te parece que es una buena compañera para tu hijo? Yo sé que él no va a estar solo. Acabas de decir que es solo. Tiene a sus hermanas. Sus hermanas tienen sus propias vidas, viven aparte, tienen sus matrimonios y yo no creo que se vayan a querer hacer cargo de su hermano. Yo nunca le he negado que tenga una pareja. Acabas de decir, hace escasos minutos o segundos, ¿qué prefieres? Que se quede solo. Mejor que se viva conmigo y que se quede conmigo. ¿Y tú no piensas tener pareja? No. No, porque digo, si tuvieras pareja y se encuentra Ángel, pues obviamente va a decir que voy a hacer con dos parejas, ¿no? ¿Saliste de ahí, Liliana? Sí. ¿Por qué? ¿Obligada por...? Por Elena. Ajá. Elena tenía muchas peleas conmigo y yo no podía dejar que mi niño creciera en ese ambiente. Qué bueno. Entonces, un día me corrió de la casa y yo le dije a Ángel, vámonos, vámonos de aquí, no tenemos por qué estar aguantando a tu mamá. ¿Por qué te corrió? ¿Lo recuerdas o no? Porque pensaba que estaba con alguien más. Inventaba cosas de mí. Decía que llegaba muy tarde y yo me la pasaba trabajando. Lo mismo, el mismo patrón. Me la pasaba trabajando. Era todo lo que hacía. Siempre te veían con diferentes hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Tú me viste con algún hombre? Sí. ¿Tú tienes ahora pareja? No. Ni ganas te quedaron ahorita. No. Ten mucho cuidado ya, Liliana. Por tu hijo, por ti estás muy jovencita, pero también por tu hijo. Ten mucho cuidado con quién involucras a tu hijo, con qué familia, con qué nueva pareja. Hay que tener, de verdad, especial cuidado en todo eso. Cerramos, mi querida Irene y Mario. ¿Qué vamos a hacer? Pues, efectivamente, Elena no quiere tener otra pareja porque ya tiene una, que es su hijo. O sea, está aquí todo tergiversado. Es un amor patológico. Lo peor es que Ángel ha normalizado, como tú lo has dicho una y otra vez, esta situación que a todas luces pues va a ir a deterioro en detrimento de su propia vida, de un joven que tendría que tener un noviazgo, una pareja, vivir la vida, pero claro que no va a haber ninguna mujer a la altura de lo que quiere Elena para él, pero tampoco para él porque él también al tener idealizada a la madre como la mujer perfecta y decir nunca la voy a dejar, tampoco habrá ninguna mujer con la que él pueda finalmente sentirse cómodo. Tendría que trabajar, tendrían que ambos darse cuenta de lo que está sucediendo o uno de los dos de verdad poner esta barrera y decir, ok, seamos lo que somos, madre e hijo, hijo y madre, no pareja porque se comportan como si lo fueran, por eso como son una pareja energéticamente, sistémicamente lo son, no va a entrar una nueva persona jamás. A la vida de ninguno. No va a entrar porque sistémicamente así ya está conformada la pareja, ellos dos hasta duermen juntos, o sea, está muy claro, tú nunca le diste el lugar ni a Liliana, ni a Elena, a Evelyn, perdón, nunca le diste su lugar porque el lugar que deberían de ocupar ellas se lo sigues dando a tu mamá, tu mamá tendrá un lugar pero el de madre, no el de pareja y tú estás contaminando el lugar de la vida de pareja con la presencia de tu madre. Entonces yo diría aquí, Evelyn, que tienes que ser un poquito, o sea, necesitas trabajar ahorita, tener un respaldo emocional, pero yo sí te diría, recibe la ayuda de tu mamá, tendrías que trabajar en eso, porque no puedes estar sola. Pues en este momento, necesitas ayuda, como te dije yo urgentemente, y bueno, no rogarle más a Ángel, por Dios, porque él no quiere, no puede. No, y no es sano, yo ni siquiera lo recomendaría, seguramente Evelyn vino con la esperanza de que le solucionáramos este tema reconciliándola con Ángel, no, haría yo muy mal y me sentiría pésimo si intentara hacerlo. ¿Por qué? Porque estarían generando más violencia y porque tú no te lo mereces y tu hijo tampoco se lo merece. Tomaste malas decisiones, ahora tendrás que corregirlas, pero ya por tu lado y a ser responsable, por supuesto, Mario, a Ángel, de sus obligaciones, de lo que le corresponde con su hijo. Sí, definitivamente lo mejor que puede hacer Evelyn es salir del domicilio. María, por favor, y cuidar a su hijo menor de edad. Ya está el ofrecimiento por parte de Elena de darle una pensión alimenticia. Yo no quiero nada de ellos. No se trata de que tú no lo quieras, sino lo que merece tu hijo. Así es, son los derechos de tu hijo. No vayas hacia ese camino en donde es un sentimiento que tú tienes de ellos. Tu hijo merece crecer bien y recibe el dinero que te va a dar a Elena y no vayas a un albergue, renta un cuarto y dale lo mejor que puedas a tu hijo, que es lo más importante ahorita, y sácalo de ese núcleo de violencia. Tú, mientras, puedes acercarte a un especialista para que crezcas en lo que tu hijo tiene la mejor protección posible y no te niegues a ninguna ayuda. Y Liliana, felicidades. Felicidades porque creo que fuiste lo suficientemente inteligente como para poner un pie fuera de esa casa y rehacer tu vida por separado. Y resguarda siempre la seguridad de tu pequeño y, por supuesto, la propia. Muchas gracias por haber venido. María, a respetar a tu hija. Tú solita decretaste lo que ahora no quieres. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con las palabras. Para mí estás muerta. Y pues, efectivamente, ella se lo creyó. Evelyn se lo creyó y ahora no quiere saber nada de ti. Y si realmente quieres recuperarla, tendrás que trabajar en ti para saber y encontrar los caminos para poder acercarte nuevamente a ella. Ojalá que entiendan, señores, que están mal. Tienen nuestra ayuda si quieren aceptarla. Ojalá que lo puedan trabajar. Porque, tristemente, Elena, hay amores que ahogan y el tuyo lo está haciendo. Y si realmente amas a tu hijo como madre y no como una pareja como lo acabamos de ver todos, tienes que dejarlo volar. Esa es la obligación y la misión que tenemos los padres. Educar a nuestros hijos, encaminarlos para que en el momento indicado ellos puedan abrirse a camino y emprender su propio rumbo. Así que, ojalá que acepten la ayuda y ojalá que lo sepas entender. No es normal dormir con mamá. No a tu edad y no bajo estas circunstancias. Gracias por haber venido, señores. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Qué increíble, ¿verdad, público? Qué increíble que estas historias ocurran y que existan tantas personas que lo permiten. Es por eso que escribí esta mantra para ustedes y reflexionamos acerca de él. Tiene mucho sentido. Se lo vas a encontrar cuando empiezas a entender que cuando aprendes a reparar tus heridas, las que sean, toda herida es reparable. Siempre y cuando estemos listos para hacerlo y cuando eso suceda, entonces también estarás listo para recibir el amor más puro y transparente. Ese amor sano, ese amor puro, ese amor que no tiene maldad y que es puro y transparente, el que mereces. Cuando estés ahí, cuando llegues a ese punto, date un aplauso, pero sobre todo permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de estas historias que existen más allá de un libro. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! Gracias.